Dios quiere que lo busquemos, porque es un Dios maravilloso, es un Dios bondadoso, y si alguien lo abandonó, que no dude en regresar a él, porque él es un Dios generoso en perdonar. Dios nos da la vida, Dios nos da la salud, Dios nos da lo mucho o poco que tengamos, no por nuestros méritos, no porque lo merezcamos, sino por su bondad, por su gratuidad. Esto no significa que no valga lo que hacemos, claro que sí tiene su valor, lo que nos salva a nosotros es nuestra fe en Jesús, pero acompañado de obras, de obras buenas. Seguimos pues aumentando algunos principios que deben regir nuestra vida de cristianos, el amor a Dios, el amor al prójimo, los mandamientos, la corrección fraterna, el ser bondadosos y misericordiosos con nuestros hermanos, y hoy se añade la bondad y la misericordia de Dios nuestro Padre. Él es bondadoso, él es generoso, lento para enojarse, generoso para perdonar, bueno es el Señor para con todos, y su amor se extiende a todas sus criaturas. Durante estos domingos hemos reflexionado mucho en los tres problemas que están aquejando a nuestro mundo, a nuestra sociedad, la falta de salud, pues pidamos del Señor salud, vida. En segundo lugar, la economía, que el Señor bendiga y socorra a las familias, a los hermanos que no tienen trabajo. Y en tercer lugar, la seguridad, que haya paz en nuestro México, que haya paz en el mundo, que reine la paz en nuestros corazones, que reine la paz en nuestras familias, que reine la salud, la paz, la tranquilidad entre nosotros como hermanos, como hijos de Dios. ¡Gracias! ¡Gracias!